Hay personas que quieren hablar con un yugo así en su vida, los problemas, problemas familiares del trabajo, problemas de alcohol y muchas cosas y personas siguen y el Señor está diciendo en el Evangelio siempre lo tiene la palabra de Dios vengan a mí lo que está pero son como Marta que cuando está la unidad y está la palabra de Dios como Marta y María, que Marta que hizo, Marta se fue a los caseros y estaba preocupado muchas personas no escuchan esa palabra de Dios porque están a esa mesa a ver si le ven moño a la vida que llegó a la señora que llegó con un moño diferente o viendo que, o viendo que los problemas y de razón a ver eso que es, la población andando a ver muchas cosas y el predicador, el músico hablando la palabra de Dios la gente sigue comiendo yugo o comienza a hablar de Dios, está hablando Satanás me encanta poner una persona habladora a la de ustedes y le digo ahora no, o me le quito porque yo duré muchos años hablando de los palatas mientras predicaban o cuando era músico en las bodegas comiendo a lo que el predicador ¿cuánto dura por un minuto? calculaba, leemos a hablar a la hora de regresar y los músicos, vean los músicos que vienen por ahí vengan y andaba anémico venían unos problemas y venían muchas situaciones y estaba yo anémico ¿por qué? porque el Señor me sigue diciendo vengan a mí los que están cansados mire que precioso carguen con mi yugo y apretan de mí muchas personas no quieren cargar con mi yugo del Señor ¿qué es? vivir una vida lo mejor que pueda afirmar su vida vas a usar sus niños casarse estudiar la palabra de Dios entonces ¿no quieres estudiar la palabra de Dios? ¡ay! pero duramos ustedes no gracias sino que aquí no hay duramos horas en internet como lo vienes o no ven entonces tienen un yugo porque los problemas de ustedes personales y los problemas de las viejas y los chismes de las novelas las tienen ahí hay que pasar la mañana hay que deserse y el Señor lo que manda es que a mí me encanta ver las caras de otro amigo ay, mi hijo, sé mira la palabra de Dios es una palabra de un profilo que habla cualquier persona yo que antes veía a mí me disculpía que lo primero tenía que durar tres, cuatro años en la universidad de nuevo con la gana y él creo que tenían cinco y siete años y yo quería estar con ellos y cansados de la escuela venir de trabajar a las tres y pico a veces hacía el programa de toda la escuela ir a estudiar y ahí leer lectura, lectura tuvimos que anunciar un lector porque eso ya venía a los ojos y lectura ay no tú sabes lo fácil que llegar de la escuela de trabajo y sentarme ahí a ver, a ver hay que ver y yo pensaba que ese yugo del Señor que era con su palabra no el yugo que yo andaba que no conocía su palabra y casi ya caigo con mis dos hermanas y mi querida madre que están son pentecostales porque no conocieron la palabra de Dios y no quisieron aprender de su iglesia y le dijeron que teníamos imágenes ahí sí tenemos ahí están ay Jehová ay Jehová por favor el yugo del Señor dice caigan con mi yugo y aprendan de mí que soy tolerante el Señor tolera todas las otras cosas si fuera que está como los no separados que Señor te vas a morir infierno si pone un merenguito y me dice ay Señor respeta todo el malo para ellos no se puede poner mi pantalón de la muerte ay infierno no el Señor te acepta como eres con los problemas miren me aceptó a mí hermano me aceptó a mí porque yo andaba con ya si sabe tres novias en la universidad de aquí para allá y me dijo no y me sacó y me dio un vestido nuevo y quiso y el servidor hace llamar a todas las personas igual hace llamar a todas las personas igual pero el problema es que muchas personas no estamos escuchando cargando y aprieta y aprieta de mí que soy tolerante y humilde de corazón ups el Señor se revera a los humildes el que quiere saber humildad con Jesús humilde de corazón en ningún lugar Jesucristo llegó venga venga nadie más Jesucristo tranquilo se dedicaba la palabra y sanaba y siempre estaba con las torturas con los enfermos por los 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 es decir siempre estaban las personas que estaban en pecado porque la iglesia no es un ser de sangre es un hospital de enfermos y ese que se está llamando a todo el mundo la palabra católico significa para todo el mundo lo que le sabe si usted es judío no puede estar sin religión si usted no a veces pero adventista esa gente que los morenos tiene un ojo grandísimo para mujeres verdad usted es un latino un plazo ahí no nuestra iglesia es para todo el mundo Jesús es un del corazón él no estaba a todo el mundo estaba donde hacía falta le preguntaban mira si eso yo le digo porque está con esa mira si supiera que está hablando si estaba con la que quería cambiar su vida y sanar mira han comprobado los impuestos si saqué solamente porque le habló devolvió todo lo que tenía le devolvió más de lo que le había probado en los impuestos díame si no está hablando de la noche que bueno no está la linda si hay dos si hay dos que se convierta a ir que y que que se se